Con la mujer del futuro. A ver, mujer, ¿usted sabía que lo que usted piensa y piensa y piensa y piensa todo el día y con ansiedad y con preocupación y con estrés y en estado de supervivencia y en ese sentimiento de que la están atacando y que le están haciendo maldades y que le están haciendo brujerías y que toda la gente es mala? Ahora, ¿usted sabía que si usted sigue pensando así? La conciencia, la mente, escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué desperdicias tiempo y energía si ya sabes que aquello que penetra en la conciencia se materializa? A ver, Juanita, tengo una lista aquí de Juanita y voy a leer lo que Juanita me escribe porque Juanita tiene miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Juanita me escribe tantas cosas. Juanita está muy preocupada. Juanita anda en estado de, yo no sé si es estado de depresión o estado de ansiedad, porque son dos estados diferentes. Estados diferentes. Estado de depresión es una cosa, estado de ansiedad es otra y estado de desesperación es otra. A mí me gustaría que me escribieras cuál es tu estado. Me lo puedes escribir por privado o me lo puedes escribir por acá. Es que usted, Juanita, no quiere que uno sepa las cosas. Usted no quiere, usted no quiere. Yo ya me la tengo pilladita, mi hijita, pero aquí no vamos a hacer público nada porque todo es reserva del sumario. Bueno, Juanita, por acá Juanita me escribe en privado porque por lo mismo que estamos hablando son cosas que no queremos que todo el mundo sepa, no queremos que el mundo sepa que andamos en estado de ansiedad. Entonces, voy a leer. A ver, espérenme un momentico que voy a abrir la página para leer. Señor, ayúdame. Estoy en vivo, muchachas. Estoy en vivo. Listo. Marineta. Qué lindo tu consejo. Eso esperaba por la situación que pasó muy difícil y comprender o entender cómo mi hija está mal con depresión y anorexia. Y bueno, tuve que venir a Lima y está internada en Oguchi. Es una gran tristeza para una madre afrontar esto. Y mira, la depresión, muchacha, nos está acabando. La depresión nos está, honestamente, es algo que está muy dedicado, que vivimos, vivimos mucho. Este estado de depresión, por aquí, denme un segundo, que es que no veo, no veo lo que escribieron porque la letra no se ve, la letra no se ve. Espérenme un momentico. A ver. Estoy estresada. Estoy desesperada. Que me exijan. Que no tengo dinero. Que estoy en estado de ansiedad. Que tengo que ver a mi esposo tarde. Son muchas cosas, de verdad que, wow. No veo bien lo que me escribiste ahí. Qué pena, no alcanzo a leer porque se ve muy oscuro. Me disculpa si no leí, Juanita, lo que me escribiste. Pero, bueno. Vamos a leer más bien este libro que estamos leyendo. Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿Usted sí cree, Juanita, que las puertas del cielo están abiertas para usted? ¿Cierto que no? Usted se ve en el perfecto infierno. Usted se ve en la sombra, en las tinieblas. Y usted dice, ¿cuál cielo si lo único que yo veo es tinieblas? ¿A usted le está pasando que usted está sintiendo que vives en las tinieblas? ¿El cielo? No, ¿el cielo? ¿Cuáles puertas? Yo no veo ninguna puerta. Todas las puertas se me cerraron. Todas las puertas las tengo bloqueadas. Tengo bloqueadas las puertas del dinero. Tengo bloqueadas las puertas del amor. Tengo bloqueadas las puertas por todas partes. Me bloquearon las puertas. ¿Sabe qué? Yo creo que usted se está sintiendo como si estuviera en el abismo más grande y en la tiniebla más grande. Y se siente el grito de desesperación. Desesperación. Muchachas, se siente el grito de desesperación. Y entonces uno les dice, ¿ya vio el video? ¿Ya escribió? No, es que me tengo... Hasta se les bloquea el celular. Según eso, eso es un ataque que le bloquean todo a ustedes. O sea, a ustedes, honestamente, es un grado grande, grande de desesperación. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Cuál es esa angustia? ¿Cuál es esa ansiedad que estás sintiendo? Y en la que estás en este momento padeciendo. De verdad que me gustaría decirte algo. Primero quiero decirte lo siguiente. Dos puntos. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a leer. Voy a leer y voy a leer y voy a leer. Y voy a tener acá estas neuronas espejo. A ver si de pronto al logro de miedo, la ansiedad, la angustia. Y si Juanita estás... Juanita, por favor, si estás por acá, me escribes cuál es la emoción que tienes. Es tristeza, miedo, ansiedad. ¿Cuál de esas tres? Para yo enfocarme en una de esas tres, porque no me puedo enfocar obviamente en todas, porque pues estamos trabajando ira, tristeza o miedo. ¿En cuál de estas? ¿Sí? ¿Me ayudas? Es que eso es lo que yo no entiendo. Están muy desesperadas, tienen mucha ansiedad, están muy preocupadas. Pero usted sí se está dedicando a usted misma a esta hora. Esta hora es para usted. Esta hora es para que usted pueda trabajar en conocerse, muchacha. La ignorancia. Es más cara que la educación. Una persona ignorante sufre mucho. Una persona ignorante está en el oscurantismo. Hoy estaba precisamente mirando qué es la ignorancia. Y muchachas, quieren saber qué es la ignorancia. ¿Sabe por qué usted está en las tinieblas? ¿Sabe por qué usted está en la ansiedad? ¿Sabe por qué usted está en ese grado de miedo? ¿Sabe por qué? Ah, pero es que, como no me dice, como no me escribe. Mira, todas están mudas. Ay, Dios mío. ¿Sabes por qué tienes tanta ansiedad? ¿Sabes por qué tienes tanta angustia? ¿Sabes? ¡Ya llegó eso! Ya sabes por qué tienes tanto miedo. Vamos a leer primero. Acuérdense del ejercicio. Son cinco pasos para reprogramar la mente. ¿Qué estamos haciendo? Reprogramando la mente. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos reprogramando la mente. Este espejo es tu esposo. Este espejo es tu hermana. Este espejo es tu jefe. Este espejo es ese que tú le estás echando la culpa de la vida que tú tienes. Este espejo es tu esposo que estás diciendo que tu esposo te es infiel, que tu esposo es malo, que tu esposo no trae dinero, que tu esposo no trae dinero a la casa, que tu hermana te estresa. Esta es tu hermana. Pero el problema a la hermana en este momento no la podemos cambiar. Yo no puedo mover el espejo. Es más, no voy a mover el espejo. Primero, quiero decirte que para entrenar la mente, ¿nosotras qué estamos haciendo, muchachas? A ver, ¿qué está haciendo usted aquí, Juanita, hoy? Todos los días nos encontramos. Hay un propósito para encontrarnos todos los días. Y esto tiene que ser algo muy, muy, muy importante. Esto tiene que ser prioridad, prioridad, prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Entrename. ¿Cuál es la prioridad? Entrename. ¿Cuál es la prioridad? Entrename. Repetir y repetir y repetir y repetir hasta que aprendo. ¿Y cómo tengo que hacer? Primero, tiene que escribir. Sí, yo sé que se te está bloqueando la computadora, que ya no puede ni es que tomar fotos, que alguien les hizo algo que hasta la computadora no funciona. Bueno, ¿usted sabe ni el nivel y el electromagnetismo que usted está teniendo? que no le funciona nada, que no le funciona nada, que se le llena la memoria. Entonces, hagamos una cosa. No escriba todo en la lista, sino que usted escribe en una hoja y le toma la foto. Tómele la foto para que no llene la memoria. Y esté vaciando la información para que no se le llene la memoria. Y al celular no le hicieron nada malo. Lo que pasa es que su energía, su vibración, está tan densa que a su lado las computadoras se ponen lentas, porque su vibración está muy, muy infrarroja y está muy baja y es una dimensión donde no operan las computadoras ni opera la energía porque es como meterse debajo de un sótano. Hasta ahí le queda claro, Juanita, yo quiero que a usted le quede bien claro que la vibración existe y estás vibrando en un infierno. Estás metida en un abismo donde no llegan las señales. Es más, métase con el celular a un subterráneo, a un nivel de dos pisos para abajo y la señal no entra porque la señal solamente entra en vibraciones altas. Cuando a mí se me pone lenta la computadora es porque yo estoy en una vibración lenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotras hacemos que no lo hemos entendido y que por eso es más cara la ignorancia que la educación? ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es la falta de ciencia, la falta de conocimiento, la falta de conciencia, la falta de conocer, la falta de saber. ¿Y dónde está el saber y dónde está la conciencia? Está en Dios. Ay, ya me va, ya, ya me va a enredar con Dios porque usted todo lo soluciona con Dios. Sí, porque es que Dios está en las altas frecuencias. Y es su trabajo, su voluntad, subirse, levantarse y decir, ¿sabe qué? Listo, venga. Tomo agua. ¿Cuáles son los cinco pasos para usted reprogramarse? Primero, escuche. Lea, prenda, perdón, escriba. Escriba, 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 escriba. María Imelda, es que yo escribo. Cuando usted escribe, usted lee lo que escribe sin juzgarse. Usted va a aprender. Entonces, ¿cuáles son los cinco pasos si se los tiene que aprender? Me los pueden escribir aquí, muchachas. ¿Cómo puedo cambiar estas energías? Perfecto, esa es una buena pregunta y ya vamos a hacer. Vamos a aplicar cinco pasos. Me los van a escribir todas, por favor, aquí en el video. Debajo del video, escríbame cuáles son esos cinco pasos. Yo se los voy a decir y usted me los va a escribir. Listo. Chóquenme esos cinco porque es que necesito que ustedes empiecen a activar la voluntad. Y la voluntad solamente se activa cuando escriben. No hay otra manera, muchachas. No hay fórmulas mágicas. Aquí yo no les estoy diciendo que les voy a leer la fórmula mágica y que se hicieron felices. Eso es una mentira. O sea, la mentira más grande es que yo me he tirado a mí misma. Mi amor, hay que trabajar. Y todos los días de mi existencia hasta el día que me muera. ¿Por qué? Porque yo estoy ganándome la vida eterna con Dios. Así de simple. No tengo otra explicación. Y yo me levanto a escribir. Miren lo que escribí hoy. Las diez razones por las que no logro lo que deseo. Miren todo lo que escribí. Y esto lo escribí hoy. ¿Por qué? Porque yo necesito conocerme. Yo necesito tener conocimiento. Porque la ignorancia es la falta general de la ciencia y la cultura. La ignorancia raya en el analfabetismo. ¿Cómo así, Marimilda? ¿En serio? Sí. Esto lo dice aquí en la... En el diccionario de la Real Academia. No lo digo yo. Esto es... Esto es... Así, vea. Se los voy a colocar acá. La ignorancia la tiene en el oscurantísimo. ¿Usted sabía que ignorancia es desconocimiento? Yo sí le voy a decir a esta. Esperen un momentico, muchachas. Hoy me levanté a las cinco de la mañana a escribir. A conocerme. Miren, le voy a decir. Vea, escúcheme. Son cinco pasos. Apréndaselos. Cuando estoy en desesperación, ¿qué tengo que hacer? Escribir. ¿Qué después? ¿Qué hago? Leer lo que escribí. Después, ¿qué hago? Aprendo de lo que leí y de lo que escribí. Y después, ¿qué hago? Desprogramo. Porque somos un programa. Este espejo cambia cuando yo cambio el programa. ¿Sí vieron? Eso se llama magia. Yo hago magia. ¡Oh! Pues ven, ¿cómo cambió el espejo? No, yo porque yo por aquí moví el mouse. Hice magia. Pero la magia no está en cambiar al otro. En tirar el espejo. En cambiar las personas. En darles delete y excluir. No. La magia está en cambiar mi información. Y la ignorancia es más cara que la educación. Eso a usted no se le puede olvidar. Y usted está en el oscurantismo. Entonces, ¿quieren saber qué es ignorancia? Vamos a aprender qué es ignorancia. ¿Quieres saber qué es ignorancia? Venga, pues yo le digo. ¿Qué es ignorancia? ¿Eso no lo enseñaron en la escuela? No. No. A mí me enseñaron matemáticas. A mí me enseñaron a leer, a escribir. Pero a leer el cuento de Caperucita Roja. Que se lo iba a comer el lobo. Y entonces que se disfrazó. Y entonces me enseñaron a leer. Me enseñaron álgebra. Me enseñaron a sumar, a restar. Me enseñaron que eran activos y pasivos. Y los activos y los pasivos son iguales al patrimonio. Y entonces que cuando aquí había el uno, aquí estaba el otro. Y entonces que uno y uno eran el activo y el patrimonio se juntaban. Ay, yo no sé. Y yo soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y no me ha servido para nada en mi vida emocional. Porque soy contadora y he tenido nueve bancarrotas. Como así Marimelda, usted es contadora. Sí, mi amor, titulada. Excuse me, yo fui a la universidad. Pero de nada me sirvió. ¿Por qué? Porque es que a mí no me enseñaron a pensar. A mí no me enseñaron a controlar mis emociones. A mí no me enseñaron acerca de la ignorancia. A mí no me enseñaron acerca de la soberbia. A mí no me enseñaron acerca de la exclusión. A mí no me enseñaron eso. Entonces yo soy ignorante. Y yo he estado en la oscuridad a pesar de ser una profesional. Yo he estado por 53 años de mi vida en la oscuridad. ¿Y sabe por qué hablo de lo que le estoy hablando? Porque yo sé que es vivir en el infierno. Yo sé que es vivir en esa depresión y en esa angustia y en ese dolor que usted tiene. Yo sé. Yo lo he vivido. Y usted sabe que es uno verse sin un peso. Yo sé porque yo lo he vivido. Y usted sabe que es sentir la angustia de uno saber que lo van a echar de la casa porque no tiene con qué pagar la renta. Yo sé porque yo lo he vivido. Y usted sabe que se siente cuando uno no tiene un peso para trabajar. Porque hizo malos negocios y se va y se va a la bancarrota. Yo sé porque lo he vivido. Y usted sabe que es uno sentir ansiedad por el futuro. También lo sé porque también lo he vivido. Ah, no, Maribel de Andrusia ha vivido en el infierno. Sí, yo sé. Es que yo sé que es eso. Que no ha vivido en el infierno no puede decir otra cosa. Si usted toda la vida fue hija de papi y mami, nunca tuvo que hacer nada y pues la subían para que pasara así estilo con las alitas y que nada le podía tocar, pues entonces perdón. Y yo creo que ni estás acá porque tú no estás en esa dimensión mía. O sea, ¿qué dimensión más está? No, tú estarías en otra dimensión súper elevada. Pero en la donde yo estoy, mi amor, vea, esto es una tierra honda. Esto es una tierra donde no funciona en la tecnología. Maribel, ¿entonces me puede decir cuáles son los cinco pasos que es que hace rato estoy con el lapicero en la mano y no ha terminado? Ay, perdón. Ya se lo voy a decir. Vea. Primero, escribo. Leo lo que escribo. Aprendo de lo que escribo y de lo que leo. Me desprogramo. Eso es un programa que se cambia no con las personas que tengo a mi lado, ni con mi hermana, porque mi hermana es mi hermana hasta que me muera. No con mi esposo, porque mi esposo es el papá de mis hijos hasta que me muera. ¿Cómo le digo yo a Santiago? ¡Santiago, tú eres tu papá! Mire, mi amor, yo iría al entierro de mi esposo. No, ella no es mi esposo, es del papá de mi hijo. No. Mi esposo es tu papá.